Bien, vamos a hablar ahora con Marcelo Porreca, responsable de Fundalum, uno de los empresarios que tiene nuestra ciudad, que, bueno, trabaja desde Tandil para el país y para afuera también. Marcelo, gracias por venir. ¿Cómo estás? Encantado. Buenos días, un gusto. Además, un buen vecino. Exactamente. Es la primera vez que me invitan, ya estoy acá al lado, para venir a desayunar. Me queda de pasada. Cuando lo llamé, y se pasa que es la primera vez que... ¿Viste cuando te sentís mal? Claro, sí, sí. Porque, nada... Igual nos vemos a diario, o sea, salgo a caminar o algo, me encuentro con toda la gente. No sé si saludaron al colega, a Chucho Pedersen, hoy es su cumpleaños. Hoy es su cumpleaños de Pedersen. Hoy es bien. Muy bien. Miembro de la casa. Sí, señor. Así que, muy feliz cumpleaños, Chucho. Feliz cumpleaños. Amigo. Un abrazo grande. Genial. Y, bueno, como empresario, en realidad, contanos un poquito de Fundalum. Muchos la conocemos, otros no. ¿Qué es Fundalum, en qué trabaja, en qué se ha especializado? Porque, bueno, a lo largo de los años ha ido variando también. Sí, básicamente, bueno, partiendo de la base de que Fundalum es la composición del nombre de fundición de aluminio, es su origen. Hoy por hoy no se funde nada de lo que es aluminio. Hacemos fundición de acero. Y a partir de todo, de la realidad actual, es lo que fuimos mutando en el tiempo, ¿no? Arrancó con un origen de fundición de aluminio abocada exclusivamente al mercado automotriz. Luego nuestros padres fueron los que trajeron el proceso que se llama de microfusión, cera perdida. Fue una revolución eso en su momento. Sí, es un proceso que es bien antiguo, pero en el país no tenía mucho auge. O sea, de hecho, había una sola empresa que hoy ya tampoco existe. Hoy somos los únicos. Y sí, revolucionaba porque son piezas específicas, son piezas más bien pequeñas, de precisión y de aceros especiales. Bueno, se fue insertando en ese mercado y, bueno, en principio se trabajaba algo para la industria automotriz, siguiendo con la línea del mercado que nosotros atendíamos. Empezó a aparecer otros mercados como la parte de armas y otro tipo de piezas específicas. Y después, bueno, fuimos consolidando este proceso hasta descontinuar lo que era el aluminio y quedarnos exclusivamente con lo que era la microfusión y pasamos a fundir exclusivamente a ceros. Bueno, en este contexto y a partir de toda la dinámica de los cambios en el país, fue que fuimos mutando a distintos mercados. Y, bueno, básicamente ya viniendo a estos tiempos, cuando ya nosotros empezamos a ser parte de la dirección de la empresa, optamos políticamente por tratar de ampliar más el espectro de mercado, de variedad de piezas, de tratar de buscar un abanico mucho mayor para sostener todos los vaivenes de lo que pasa en el país, ¿no? Entonces... ¿Ha sido una de las empresas que ha sabido reconvertirse a medida que la situación, bueno, iba variando, iba cambiando acá en la Argentina? Sí, creo que... Y hoy más que nunca el desafío está en eso, ¿no? En ir posicionando porque el dinamismo cada vez es mucho más rápido y el posicionamiento cada vez es más rápido. Y, bueno, hay que estar en ese contexto. Y en ese sentido, bueno, optamos por... Básicamente discontinuamos, hoy no entendemos lo que es el mercado automotriz, prácticamente no tenemos ninguna participación, y sí participamos, estamos fortaleciendo ahora lo que es la exportación, con lo que ello implica, en cuanto a estructuras, tecnología y demás, para poder competir en los mercados de exportación. Y en el mercado interno, a partir de la recesión, quedamos que no es nuestro mayor gusto, concentrado en el sector de petróleo, válvulas y demás, que es más bien acotado, pero ante la baja de demanda de los distintos sectores estamos concentrados en ese tipo de piezas. ¿Cuáles son los productos que hacen ustedes, independientemente de lo del petróleo, para el mundo? ¿Qué es lo que van a salir a vender? O sea, nosotros básicamente lo que hacemos son piezas en aceros y alaciones especiales que... ¿Y qué tipo de piezas? Es tipo de válvulas, piezas para herramientas, piezas para equipamientos de moliendas de madera, de bombeo. La variedad es muy grande, para agropartes. El tema del desafío es, hoy para entrar en el mercado, es que cuando uno va y se presenta como una empresa de fundición, no queda, y no es una empresa de fundición, no es que provee una pieza fundida, sino que más que nada es una empresa, hoy lo que básicamente se hizo es una empresa de servicio. Hoy hay que marcar una diferencia para poder posicionarse, y esa diferencia está en que la pieza fundida, hay que incorporarla un mecanizado, un tratamiento térmico, una pintura, hay que entregar una pieza terminada, lista para montar. Lo que antes eso no sucedía, antes se fundía, se entregaba, y el cliente se encargaba de hacer los procesos posteriores para poder usarla. Entonces el desafío hoy más que nunca es poder complementar otros procesos para entregar un producto terminado. Una integración, digamos. Exacto. ¿Barcelo, están trabajando con pleno empleo ustedes? Hoy estamos trabajando bien, sí, con la capacidad prácticamente a pleno. ¿Cuántos empleados tienen? Hoy estamos alrededor de 38 empleados en planta, y estamos trabajando bien, cubriendo... O sea, la expectativa es muy dinámica, y estamos tratando de cubrir, no es que tenemos un programa de producción que te puedo decir dos años, tres años, pero estamos trabajando con los procesos por lo que te exige el mercado externo y las posibilidades que tenemos nosotros. Entonces suplantar las tecnologías que se manejan hoy en día en los procesos similares que tenemos nosotros, de repente tenemos que recurrir, somos más mano dependiente para poder suplir eso. Y bueno, ante eso tenemos una capacidad de producción que es importante. Pensaba yo, ¿salen a buscar mercados? Sí, salimos a buscar mercados dentro de los que vemos que están más en funcionamiento. Tratamos de ir a feria, bueno, casualmente ahora tenemos programada participar en feria. Visitamos clientes, a partir de esos clientes surgen otras cuestiones. Y sí, tratamos de movernos lo más que se pueda. ¿Cómo manejan el tema de la escala? Porque siempre cuando hablamos de exportar aquí, lo que nos dicen, bueno, Tandil tiene un problema de escala, de volumen. Tal cual, y bueno, es lo que pasa a nivel general el tema de la producción. Nosotros cuando hablamos de exportación, no es que llenamos un contenedor. Nosotros consolidamos contenedores en Buenos Aires, o ya sea el cliente que nos marque en el puerto o en el aeropuerto, siempre es consolidar un... Cuando hablamos de consolidar un contenedor es que vienen otras cosas hasta que se llene ese contenedor y ese contenedor sale. Entonces la escala nuestra, sí, inclusive por lo que es el mercado, competir en el mercado exterior, nosotros el nicho en el que podemos participar son en escalas pequeñas donde se requiera mayor servicio, donde haya una participación más en cuanto a servicios, de seguimiento de la pieza y demás. No podemos ir a grande escala porque la realidad es que no somos competitivos. Ahí ya entran los países asiáticos, India, donde no somos competitivos. Está Marcelo Porreca, responsable de Fundalum, charlando con nosotros. ¿Cómo nos ven en el mundo en cuanto a la calidad? Porque muchas veces aquí mismo en la Argentina nos quejamos de la calidad de la industria argentina, por ejemplo. La calidad, bueno, no podríamos portar si no tuviésemos calidad. La calidad es algo que hoy por hoy no se discute. O sea, el producto es el producto y si no, no podrías exportar. El tema de la calidad hoy pasa por... Nosotros acá en Tandil, si hablamos exclusivamente en Tandil, tenemos una excelente mano de obra metalúrgica, que lamentablemente se está perdiendo por las causas que todos conocemos, el cierre de empresa y todo, pero es muy buena. Y después la tecnología, tratamos de seguirla al máximo haciendo la comparación, mirando otros mercados, mirando otras empresas, visitando otras empresas. Pero la calidad es buena, o sea, tiene que ser buena. En la mayoría de las empresas es un mayor... Hay empresas que están en este ritmo de trabajo, en la discusión, no en la discusión corta de lo que vivimos hoy en el país, en la ciudad. Hay que tener una discusión más a largo plazo para poder mantenerlo y posicionarnos en este nuevo esquema, ¿no? Correcto. Y esto, de alguna manera, se mantiene, digamos, a lo largo de la historia de Taller de Tandil, de Fundalum, en el sentido que, bueno, siempre se preocupaban y mucho por mantener los controles y especialmente esto dio lugar a piezas de precisión, como bien marcabas algún minuto. Armas, ahora vamos a ver con el tema de armas. Sí, el arma la hicimos. Hacemos parte de armas para alguna que otra empresa, para las piezas. Pero sí, el tema es que uno al estar en contacto y de estar viendo las tecnologías que están relacionadas a nuestro proceso y las visitarán en el mundo, porque hoy la información está en todos lados, en cualquier teléfono, entras y enseguida ves la tecnología. Y uno trata de seguir lo más que se pueda a esas tecnologías. Nosotros vemos, y qué sé yo, por decirte algo, en un viaje hace dos años con mi socio Sergio, fuimos en Chile, que no es un país que es netamente productivo, pero vimos en una oficina similar a esto, toda una gama de impresoras 3D y cuando llegamos a una impresora 3D que imprimía en minutos la pieza que nosotros teníamos en un proceso de 25, 30 días, nos miramos y nos dijimos vamos a hacer algo, tenemos que seguir esta línea porque desaparecemos. O sea, la vida útil, el vencimiento se te acorta. Empezaron a trabajar en ese sentido. Sí, o sea, cuesta porque no son inversiones fáciles de hacer. Entonces, en el programa nuestro de inversiones, que es la clave fundamental también para la subsistencia, tener un porcentaje, mantener un porcentaje de inversión anual, cosa muy difícil de hacer hoy acá en el país, pero sí o sí lo tenés que hacer, ver la forma de cómo te podés financiar o cómo podés hacer. Dejemos algunas preguntas para el próximo bloque, estamos con Marcelo por RECA. Sí, más que preguntas, es un comentario lo que marcaba recién. La clave para la subsistencia, esto que tiene que ver con la investigación y el desarrollo, ¿no? Hacerlo significaría desaparecer, como ha pasado a otras empresas de Gandil. Claro, yo le quiero preguntar, enganchándome a esa reflexión, es si las empresas que no pudieron reconvertirse, como sí lo hicieron ustedes, tiene que ver con una cuestión de forma de pensar o tiene que ver también con una cuestión de la imposibilidad de poder allornarse técnicamente. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Quizá hay algo de los dos, pero bueno, vamos a preguntarle a Marcelo por RECA qué opina al respecto. Cuatro, la actual temperatura, varios mensajes que dejamos para dentro de un ratito. Está con nosotros Marcelo por RECA, responsable de Fundalum, una de las empresas que exporta desde Gandil. Le habían quedado algunas preguntas barra reflexiones. Exactamente, un poco lo que tiene que ver justamente con este tema de la innovación, el desarrollo, de estar permanentemente actualizándose como la clave para la subsistencia de las empresas en estos momentos. Sí, básicamente lo que tenemos que lograr y lo que tratamos nosotros de lograr para mantenernos en este esquema es tratar de salir de lo inmediato, de la discusión inmediata. Yo creo que uno de los problemas más grandes que tenemos hoy en el país y en la sociedad misma es que estamos discutiendo lo inmediato y lo inmediato no nos deja poder posicionarnos en el mediano y largo plazo, que es fundamental. En el largo y el top al bosque. Exacto, poder mirar un poco más el contexto, dónde estamos posicionados, a dónde tenemos que apuntar. Entonces muchas veces nos quedamos en discusiones, qué sé yo, en la política empresaria de decir, bueno, cómo cubro el banco, cómo voy a pagar la luz, cómo voy a pagar las quincenas, y es lo inmediato. Entonces esa vorágine y esa tensión donde estamos inmersos, si no tenemos un espacio de decir, bueno, vamos a reflexionar, cómo es el mercado, cómo está evolucionando mi mercado, cómo me puedo posicionar, a dónde me puedo apuntalar. Si no tenemos esa parte de poder actuar ahí, estamos complicados. Lamentablemente hoy... Digo, tenemos un ente mixto de turismo que funciona muy bien, obviamente dedicado al sector. ¿No haría falta una especie de ente mixto de industria aquí en la ciudad de Tandil? ¿Algo que ayude esto a reflexionar y a decir, a ver, que los empresarios puedan decir qué necesitan del Estado y el Estado decir qué necesitan de los empresarios? Sí, yo más que nada de pedir y todo, es un complemento. Yo lo que veo es, y muchas veces a mí se me acusa de que por ahí soy muy crítico y todo, pero hay una realidad que nos supera y hay una realidad que es concreta. O sea, Tandil tiene un nacimiento y un ADN industrial, nadie eso lo puede negar. Como tampoco puede negar de que hace un tiempo atrás a hoy, Tandil viene retrocediendo exponencialmente lo que es la metalmecánica o la industria o el sector que nosotros estamos participando. Y eso nadie lo puede negar. Partiendo de ese reconocimiento decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque si nos quedamos en la discusión de justificar, y de justificarse cada uno, yo esto, yo lo otro, y no hacemos foco en la solución o en el reposicionamiento, y vamos a quedar siempre ahí. Yo, qué sé yo, muchas veces cuando lo escucho a Romano que hace ese tipo de informe y se le sale a cuestionar de que si son tantas empresas, yo me quedo con el mensaje de que lo que está diciendo Romano, la desesperación de que no sabe cómo canalizarlo, cómo informarlo, de que todos los compañeros metalúricos están quedando sin trabajo. Y esa es una realidad. Esa es una realidad. Entonces, de parte del municipio, si la respuesta es, como lo he escuchado a Moyano, con el mayor de los respetos que le tengo a Moyano, pero si él justifica y le responde a Romano diciendo que el problema que tenemos de la desaparición de la metalmecánica es por la incapacidad de los empresarios a la reconversión y porque el plástico está reemplazando al acero, lamentablemente yo en esa discusión no quiero participar. En esa discusión y en esa ida y vuelta no quiero participar. A mí me gustaría participar en algo constructivo, como se está haciendo, porque los otros días a través del parque industrial, Fabiano Yarbía, se está haciendo un trabajo importante, que es lo que uno quiere potenciar. Es la presión que tenemos que generar los empresarios para que realmente el Estado, los funcionarios, tomen conciencia de la discusión que tenemos que plantear. Marcelo, la falta de reconversión, porque de hecho Fundalón pudo reconvertirse, hay otras empresas que pueden reconvertirse y hay otras que no. Las que no se reconvierten, ¿tienen que ver con la cabeza de los empresarios o tienen que ver con la cabeza de los empresarios y la falta de oportunidades? Porque la reconversión implica tecnología, y la tecnología es muy cara y hoy no hay crédito. ¿Qué porcentaje le atribuís a cada cuestión? Y tiene que ver todo un poco con todo, es un poco lo que te decía, el día a día, las estructuras, el estar pendiente de resolver y de cerrar un día, eso es imposible de poder pensar en una reconversión, en la parte del Estado. Yo te digo, nosotros cuando hacemos una apertura de costo con una negociación con un empresario extranjero y tenés que hacer una apertura de costo y vos lo tenés que... Cuesta explicarlo, porque el impacto que vos tenés en lo impositivo, en lo de los servicios, en un producto de industria, y no le cierra cómo es el impacto tan grande. Entonces cuesta mucho, entonces hay que buscar un equilibrio entre un equipo de trabajo donde uno sostenga al otro, pero siempre te tiene que ver una mirada a mediano o largo plazo. Para el caso de Metalúrgica Tandil, ¿qué aplicamos de todo esto? Y bueno, Metalúrgica Tandil, yo ahí reconozco que debe haber más un tema de política empresaria, de donde se abandonó, pero tampoco desde la ciudad supimos hacer esa lectura y poder contener eso, y poder llegar a reconvertir a través de lazos o haciendo contactos con otro tipo de empresas para ver si se podía salvar. Llegó a un punto de que ya eso era insalvable, porque quedó totalmente obsoleto y eso es una realidad. ¿La presión fiscal del municipio influye en los costos de manera significativa? ¿Entendés la pregunta? Digo, hay presiones fiscales nacionales, provinciales y locales. Sí, en este caso, en lo que es impacto, no, porque el parque industrial tiene alguna exención y todo, en ese sentido no. A mí lo que me va a hacer ruido y creo que se podría hacer mucho más desde el Estado municipal es aplicar política, hacer lectura, hacer el diagnóstico. No tenemos un diagnóstico de lo que es la industria metalmecánica ni la industria en general de Tandil. Yo parto de esta base porque tengo que reconocerlo, yo lo siento que no hay interés en la industria. Partiendo de la base, como te he comentado en otros momentos, Claudio, si vos entrás a la página oficial de Tandil, no encontrás un link que diga industria. Cuesta llegar a información, a datos. No hay información y apartiendo de esa base, yo no siento que haya un reconocimiento. A lo mejor está, pero cuesta llegar, porque es muy difícil... Puede ser, pero yo como empresario, a mí nunca nadie me va a preguntar qué estoy haciendo, cuánto estoy haciendo, si estoy exportando, qué estoy exportando, cómo estoy exportando. El tema este de la aduana, que todos lo vemos como un hecho... Con respecto a la aduana, digamos, ¿es positivo el tema de la aduana o por ahí habría que hacer otras cosas previas para potenciar lo que puede ser la exportación? Si vos me decís como impacto que se instale una aduana, yo te digo, me parece bárbaro, es fenomenal que en Tandil tengamos este tipo de situación de que se pueda instalar la aduana. Ahora te vuelvo a repetir, yo lo que veo es, previamente, si yo te pregunto, a ver, tomándose la decisión de instalar la aduana, ¿cuánto va a impactar la aduana? ¿Cuántas empresas hay que exportan o importan y de qué forma? ¿Cuánto va a repercutir en cuanto al servicio propiamente? ¿Está ese dato? ¿Se hizo ese estudio? ¿Sabemos quién exporta e importa? ¿Cuánto va a impactar la instalación de la aduana? ¿O primero tenemos que hacer todo un potencial? Porque nosotros que trabajamos con talleres de terceros acá en Tandil, hay un potencial de emprendedores muy grande. Entonces, si nosotros hacemos un relevamiento de eso y potenciamos a esta gente, a este emprendedor y todo, y poder conseguir un producto que sea exportable, porque decir exportar no es sencillo, exportar tiene sus cosas, hay que ver en qué mercado vas a exportar, lo que te exigen, las normas, qué producto, en qué volumen. Hay una serie de cuestiones que creo que nos amerita de que nos juntemos todos y hagamos un diagnóstico para poder tomar una solución. Bien, interesante. Hay una especie de un plan estratégico que no lo hay. Tal cual, no hay plan estratégico. Sería resumido en eso, Rodolfo. Te agradecemos mucho. No, agradecido soy yo. Es interesante poder escuchar todos los sectores. Agradezco que consideren la opinión y bueno, esperemos que suma un poquito. Yo creo, soy optimista y creo que tenemos que encontrar la salida, entre todos. Gracias, está con nosotros, estuvo con nosotros Marcelo Porreca. Será la primera, pero no será la última que te invitemos. Estoy acá al lado, así que de pasada... Ahí está, ahí, café, tomo el café y... Gracias, Marcelo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Responsable de Fundalum, Marcelo Porreca. Gracias.